Es esa ayuda para no sentirse impotentes frente a las nuevas tecnologías que avanzan a un ritmo muy rápido, incluso también para nosotros, vamos a ser también sinceros. Me acompaña María Pilar con el smartphone aquí en la mano, que ahora lo tiene justo detrás, y decíamos que gracias a la ayuda de los técnicos de Cruz Roja ha aprendido a manejarlo un poco más, ¿no? María Pilar, cuénteme qué sensaciones tiene usted cuando maneja su móvil. Pues cuando manejo el móvil la verdad es que tengo un poco de limitación, con lo que más problema tengo es con las cuentas bancarias, que no sé hacerlo, entonces vas allí y necesitas una cantidad de tiempo y de espera que no es normal, porque para que me devuelvan un dinero que me han cobrado de más ya he pasado por dos ventanillas. La primera no me atiende, la segunda tengo que tener una asesora fiscal, entonces no lo veo justo porque seamos mayores que cada vez nos vayan reduciendo más los servicios que nos prestan. Me decía, ¿no?, que ha ido ya en varias ocasiones al banco en la misma semana para conseguir ese dinero y no ese es el único trámite, porque, por ejemplo, para el pasaporte COVID o para la vacuna, los trámites con la aplicación del salud, ¿qué tal?, ¿cómo le va? Pues con el salud lo más justo de pedirme una cita sí que lo sé, pero hay cosas que, por ejemplo, pedirme cita de vacuna también, pero hay cosas que se me resisten, que necesitaría que alguien me ayudara. Enseguida le voy a hacer una pregunta más, pero quiero también darle la voz a la técnico de personas mayores que están dando, además, este servicio ahora con la pandemia personalizado, una persona mayor después de otra. Nuria, ¿cuáles son las problemáticas que nos contaba ahora María Pilar? ¿Son las mismas que encuentran la mayoría de mayores y qué perfil tienen los usuarios? A ver, pues nosotros tenemos principalmente dentro de los talleres de móviles, son casi todo mujeres, y lo que intentamos es atenderlas de una manera personalizada, porque como cada vez más los servicios son a distancia, tienen menos citas presenciales, pues les ayudamos a los trámites que necesitan hacer, como puede ser el del salud o entender la carta de un bar con un código QR o pedirse cita en cualquier otro organismo. Entonces, anteriormente sí que hacíamos grupos actualmente con la pandemia, lo que hemos hecho es personalizar esta atención, de manera que con cada duda que tienen buscamos un momento presencial para poderles atender. Y decíamos que son sobre todo mujeres, ¿no? ¿Pero de qué edades? Sí, son fundamentalmente mujeres. Tenemos desde a partir de 60 años hasta más de 80, porque bueno, cada vez más los smartphones están ya generalizados y no siempre se les ha enseñado a usarlos. Pues Nuria Sanz, muchísimas gracias por atendernos. Y ya para concluir, decía este médico mayor de Valencia, soy mayor pero no soy idiota. ¿Se siente usted identificada con esta frase? Pues sí, sí, porque yo tener que ir a un cajero a sacar mi dinero y sacarle a una persona que no la conozco de nada 500 euros que me pidió, pues si yo no tengo buen corazón me los llevo y la dejo desasistida. Una persona que era más mayor que usted, ¿no? Sí, bastante, bastante, bastante mayor. Tendría unos 85 o 90 años. Bueno, pues situaciones que viven en su día a día y que, como decía, ¿no?, pues se sienten impotentes y también ante una situación que puede calificar de injusticia. Miriam.